¡Hola a todos! Mi nombre es Leidy Solano, instructora de la Academia Silva y Raza. El día de hoy vamos a poner a prueba dos de nuestros estudiantes del curso intensivo. La estudiante Marta, ¿cómo estás Marta? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias. Y Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Preparado? Confiado. ¡Uh! Esto está súper. Bueno, la temática es realizar una serie de preguntas, depende de verdadero o falso, preguntas abiertas. Y el ganador va a ganar una clase de trenzas y peinados conmigo en el curso. La primera pregunta es, ¿en cuál de las siguientes razas no se debe realizar stripping? A. Kerry Blue. B. Border Terrier. C. Tecky. A. Kerry Blue. ¡Muy bien! Pregunta número 2. ¿En qué corte se recomienda realizar carding? A. Corte Continental. B. Corte Schnauzer. A. Mal. Jardinés, el barrido o remoción de pelo muerto, dependiendo y después del corte. Tercera pregunta. ¿El corte Schnauzer comercial se debe realizar con la cuchilla 7 FC? ¡Verdadero! ¡Muy bien! ¡No, señora Marta! ¡Sí, señores! Y lo tenemos en cámara. Cuarta pregunta. ¿La nomenclatura de la FCI tiene 12 grupos? ¡False! La respondió Alejandro M. ¡Verdadero! Y para desempatar, el primero que nombre 5 razas de stripping se gana la clase. Yo, Schnauzer, Jean-Rusel Terrier, Border Terrier, Libri el Escocese. 5, Libri el Escocese, 4, Tecky. 3, Tecky. ¡Muy bien! Y para finalizar, recuerden seguirnos en nuestras páginas. Tenemos Instagram, YouTube y Facebook. Recuerden que tenemos inscripciones abiertas para el curso de peluquería canina. Felicitaciones a Alejo, felicitaciones a Marta si no hayas ganado. Lo importante es que participaste. Y voy a estar regalando una clase para la primera persona que responda una raza de cada grupo de la FCI de trenzas y peinados. Todas las mascotas son de raza.